Santos Gómez de 60 años murió la mañana de este lunes 6 de marzo en el hospital Alfonso Moncada Guillén en Ocotal, Nueva Segovia. Según medios locales, Gómez recibió dos estocadas en la espalda cuando auxiliaba a dos de sus hijos, quienes eran atacados con puñales, garrotes y piedras por sujetos en una calle del barrio José Santos Duarte en Ocotal el pasado domingo. En la misma batalla salieron heridas por arma blanca otras cinco personas, quienes fueron trasladadas por los bomberos unidos al hospital Alfonso Moncada Guillén. Santos Gómez fue agredido cuando trataba de ayudar a dos de sus hijos, quienes fueron apuñalados en la trifulca. Uno de ellos fue identificado como Harleen Gómez, quien ingresó al hospital de Ocotal con trauma craneal. En medio de la trifulca en plena vía pública, también recibió tres estocadas Roberto Hammer-Smith y otro joven cuya identidad no fue posible conocer en el lugar de los hechos. Además, junto a los heridos, fue llevada al hospital en estado inconsciente por crisis nerviosa Tomasa Sánchez. Según medios locales, la policía, al restablecer el orden, detuvieron a dos sujetos cuyas identidades no han sido dadas a conocer. Para Noticias 12, Luisa Centeno.